¿Cómo iniciar una estética de belleza? Iniciar una estética de belleza puede ser un desafío emocionante, pero también puede ser un poco abrumador. Sin embargo, si sigues un plan bien pensado y te preparas adecuadamente, tu nuevo negocio puede tener éxito. Aquí hay cinco puntos importantes que debes considerar al iniciar tu estética de belleza. Número 1. Investigación de mercado. Es importante investigar el mercado para determinar si hay una demanda para tus servicios y productos. Investiga a tus competidores y descubre cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo puedes diferenciarte de ellos. Además, investiga a tu público objetivo y descubre sus preferencias y necesidades en cuanto a cuidado de la piel y belleza. Número 2. Planificación financiera. Una vez que hayas investigado tu mercado y tengas una mejor idea de los costos, necesitarás crear un plan financiero. Esto incluirá un presupuesto detallado de los costos iniciales, así como un plan para generar ingresos y ganancias. Es importante que tengas una idea clara de los costos, para poder establecer precios adecuados para tus servicios y productos. Número 3. Elección de lugar. Asegúrate de elegir un lugar que sea fácilmente accesible para tus clientes y que tenga una buena visibilidad. Además, considera si el lugar tiene suficiente espacio para tu equipo y tus clientes y si cumple con todas las regulaciones y permisos necesarios. Número 4. Adquisición de equipos y suministros. Esto incluirá sillas de estética, mesas de trabajo, productos para el cuidado de la piel, maquillaje y otros suministros esenciales. Es importante que adquieras solo los mejores equipos y suministros de calidad para garantizar la satisfacción de tus clientes. Número 5. Contratación de personal. Asegúrate de contratar a personas con experiencia y habilidades en estética y belleza. Además, busca personas con habilidades de comunicación y atención al cliente excepcionales. Asegúrate de brindarles una capacitación adecuada para que puedan brindar los mejores servicios a tus clientes. Obtén más información sobre este negocio descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!